7,8 grados en la escala abierta de Riste, también se ha sentido en nuestro país, a Viola Héctor, estamos viendo el edificio del Banco Central de Bolivia, edificios altos en la ciudad de La Paz principalmente, se ha sentido con bastante fuerza, la gente ha tratado de salir a las calles, se ha asustado bastante, el susto todavía persiste en la población paseña y en algunos otros sectores también del departamento. Ahí ustedes tienen imágenes del desconcierto de la gente mientras se sentía este movimiento telúrico en nuestro país, también se habla de que en Cochabamba se habría sentido así como también Noruro, son imágenes del Banco Central, obtenidas hasta hace instantes nada más de lo que pasó en nuestro departamento. Son varias provincias cerca de Tarapacá donde se sintió este sismo y en la ciudad de La Paz pues crece el pánico de miedo de que existan otras réplicas que se puedan sentir en la ciudad de La Paz así como en otras provincias cerca de Chile. Gracias.